La Federación Cantonal de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Ibarra, Felcalvib, busca propuestas para un posible retorno a las actividades deportivas y recreativas. Nos hemos reunido vía Zoom para poder decirle a la ciudadanía, a los jóvenes deportistas, que posteriormente nosotros estaremos realizando ciertas actividades en cada uno de los escenarios deportivos. Se espera la autorización del COE Nacional para reactivar los torneos oficiales, sin embargo se adelantan gestiones para adecuar los escenarios deportivos con las respectivas medidas de bioseguridad. De hecho vamos a comenzar a trabajar en estos aspectos para que el momento que llegue nosotros poder estar ya listos. ¿Qué quiero decir con lo que va a estar listos? Al ingreso pues tener una persona o dotarles de un termómetro para poder poner una bandeja que tenga para limpieza de calzado, poder evaluar de una u otra forma al menos con lo básico. Adicionalmente, Poner para lavarse las manos del jaboncito, entonces esas cosas vamos a ir adecuando a nuestros escenarios deportivos. Y lo que es más importante, pues los graderíos que tengan su distanciamiento necesario para poder acudir. En la planificación consta la dotación de pruebas de coronavirus en caso de ser necesario. A los dirigentes y a los que más se pueda, pues brindarles algo de pruebas, también para poderles ayudar con eso, ¿no? Que sea gestionado mediante la Federación Cantonal de Ligas Barriales para poder reactivar el deporte barrial. Se confirmó que se brindará apoyo para la recuperación de los escenarios deportivos de las ligas filiales, al tiempo de ofrecer insumos de bioseguridad, realizando la primera entrega a la Liga San Miguel de Ibarra. Nosotros le estamos entregando unos kits de limpieza para el personal que pertenece a la Federación Cantonal, a las personas que cuidan los escenarios, así es que esa actividad la vamos a realizar entre el día de hoy y el día de mañana, para de una u otra forma dejar este mensaje y poder tratar de volver a retomar el deporte barrial. El administrador del Complejo Deportivo de la Liga San Miguel de Ibarra agradeció este aporte. Un agradecimiento especial a la compañera Félix Tévez como presidente de la Federación Cantonal, preocupado por el deporte barrial, por la situación de nosotros, de los conserjes o de los que cuidamos las canchas deportivas, pues él es una de las personas que está pendiente y esperar, como dice el compañero Félix Tévez, esperar a ver qué dice el COE Nacional y pues de esa manera retomar el deporte barrial. Con imágenes de Edima Flarre Portugo Borilla en TVN Canal.